El rescate de uno de los cuerpos, por supuesto. Son imágenes sin editar las que estamos entregando entonces en relación al rescate justamente de uno de los cuerpos encabezados por este helicóptero de la Fuerza Aérea de Chile, quien luego de realizar varios sobrevuelos hace algunos minutos ya comenzó entonces el trabajo de rescate. Son las 10.10 de la mañana de este día lunes 11 de agosto, donde tenemos en imágenes exclusivas de Canal de Melipilla, Canal 3 Televisión Abierta y Canal 55 de la empresa de cable Melivisión. El rescate de uno de los cuerpos y usted lo está viendo a través de nuestra señal, la televisión de Melipilla. Un trabajo completamente profesional están realizando los uniformados en esta zona, los que han estado en resguardo justamente de esta avioneta sinestrada y también de las personas fallecidas en este trágico accidente que inluta la ciudad y que inluta la provincia de Melipilla. De estas dos personas, como decíamos, el doctor Ivano Yarzún y, por supuesto, el presidente del club aéreo de Melipilla, Luis Fritis. Fue rescatado, fue subido uno de los cuerpos. Vamos a ver si el segundo viene a continuación, pero en este instante y posteriormente serán trasladados hasta Melipilla. El punto exacto de momento no lo tenemos, lo cual posteriormente serán trasladados hasta el servicio médico legal de nuestra ciudad. Hondo pesar se vive en toda la comunidad hospitalaria. Hondo pesar también se vive en la cofradía del club aeronáutico de la ciudad de Melipilla por la pérdida de estos dos grandes, gran personas que han fallecido en las últimas horas acá, o en los últimos días acá en la ciudad de Melipilla. Ahí vemos en imágenes este equipo que ha trabajado durante toda esta jornada desde muy temprano. Reiteramos, son las 10, 12 minutos cuando se llevan el primer cuerpo entonces de este Melipillano de acá, desde los faldeos de El Hurcón de Piedra. Vamos a seguir esperando cuál es el desarrollo de los próximos minutos en nuestra ciudad. ¡Gracias!